Retomando otra vez el tema de la gran participación de jóvenes españoles que hay en esta JMJ, les quería preguntar qué valor tiene para ustedes que vengan tantos jóvenes españoles de un país cada vez más secularizado, con una menor tasa de práctica religiosa, cada vez menos bautismos, menos matrimonios católicos. ¿Qué valor tiene para ustedes y saber si esto significa que hay todavía esperanza? Valor lo tiene todo. Afirmamos con esto, fruto de ellos, no de que pensemos nosotros, que estamos vivos. Estamos vivos. Como decía el Cardenal antes, hay que seguir sembrando para que haya cosecha, para que haya fruto. Estamos vivos. Es verdad que hay algunos datos o realidades que contemplamos con mucha preocupación. Pero, por ejemplo, estos últimos meses un servidor ha tenido gozosamente que atender la celebración de la confirmación permanentemente en mi diócesis. No han decrecido los grupos, los ves contentos, felices, se emocionan, lo viven con tanta intensidad, con tanta expectativa, con tanto ánimo. Es síntoma de que estamos vivos y de que hay esperanza. No es aferrarnos a datos o a números sin más, sino también es fruto de lo que sabemos, cómo se viven las diócesis, la vida de la pastoral de los jóvenes, lo que se está haciendo en muchas diócesis, lo que están haciendo muchos movimientos, lo que hacen muchas congregaciones religiosas. Estamos vivos. Y no para combatir, sino para sembrar y para caminar. Es verdad que las expectativas del presente y del futuro buscamos un futuro mejor, donde reine la reconciliación, el perdón, la fraternidad, la pureza o la belleza del Evangelio, de la que nos habla permanentemente el Papa Francisco. Los datos son vida y son esperanza. Y una esperanza firme y segura que ellos nos regalan con su presencia y con sus compromisos de futuro. La verdad es que la pandemia a todos nos dejó un poco marcados en todos los aspectos y teníamos un poco ese cierto miedo de poder reactivar todo el trabajo que se está haciendo en la pastoral juvenil en España. Nosotros tenemos como un lema siempre que es que la pastoral juvenil siempre está viva, porque en España no hay día, ni hora, ni momento que no haya una actividad, una iniciativa de pastoral juvenil. Bien sea de una congregación religiosa, bien sea de un colegio, bien sea de una parroquia, siempre está activa. Y lo que hemos visto es, haciendo un recorrido después de la pandemia, que todo ese proceso que hicimos de trabajo, sobre todo online, que fue un momento de reactivar muchísimo y de descubrimiento en muchos aspectos, que luego continuó con una apuesta inmensa que fue el año pasado la peregrinación europea de jóvenes y que para España fue, a nivel de iglesia, un momento de revitalizar lo que es la pastoral juvenil, pero al mismo tiempo darnos cuenta de que estábamos en un camino de esperanza y de alegría, esto ha sido la JMJ. Y esto, vuelvo a insistir, aunque los números no son lo más importante, pero esta participación tan grande es significativa de que, verdaderamente, estamos en un camino, no vamos a decir ascendente, ascendente dentro de la situación, pero es en un camino de esperanza, donde el joven está buscando y está queriendo dar respuesta a su deseo profundo de felicidad. Y aquí estamos para intentar mostrarles que Dios le puede dar respuesta a ese deseo. Déjame añadir una cosa. Hace más ruido el árbol que cae, seco ya, que los brotes verdes que surgen. Y esto es signo de que hay muchísimos brotes verdes que crecen y que es el futuro. Por eso vivimos con esperanza. Y un misionero nunca, un apóstol, nunca se encoge ante la dificultad, sino que crece ante la pequeña esperanza de un brote verde y no de 20 árboles que caen secos y podridos. Por eso el mundo secularizado es un mundo apasionante para un apóstol y para un misionero.